¿Cuál va a ser la pareja eliminada? No se oye, no se oye. No se oye. ¿A mí por qué no me voy a poner una rápida? Está bien lenta. No me voy, porque estaba lenta la manita. La pareja para María Cáceres, acá está bien todo. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Solo él y a mi hija! ¡Es que vos dos encuentras cada uno! ¡Vos dos encuentras cada uno! ¡Vos dos encuentras para usted y dos encuentras para ella! ¡Vaya! ¡Voy a mi escuela! ¡Vaya! ¡Es el problema que aplastamos! ¡Vaya! ¡Ahora quiero a esta pareja! la pareja perdieron vaya levanten las cámaras vaya, vaya ahorita quiero otra pareja de la pareja para el lado ya bailaron ya bailaron ya bailaron la pareja que quedó aquí fue vaya, vale quedó el cuarto quedó el cuarto que de suerte tenés Joselito Joselito que de suerte tenés Joselito Joselito mira las cámaras vaya, vaya, vaya Joselito Joselito que te ayude aquí las cámaras te están viendo ¿cuál es el relajo que tenés? ah, hoy tengo un relajo es un punto de baile, señor oiga, tú que estás para hablar eso es que te ramos, Joselito ¿cuál es el relajo que te hará? ¿cuál es el relajo que te hará? ¿cuál es el relajo que te hará? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!